Este lunes 17 de octubre en Venezuela en horas de la tarde, lamentablemente se desbordó el río El Castaña específicamente en el norte de la ciudad de Maracay, estado de Aragua cercano a una urbanización que lleva el mismo nombre, donde tristemente colapsó la vía principal por la rotura del dique Corozal y Polmarito. La fuerza del agua fue tan fuerte que provocó una gran corriente que tomó las calles y arrastró con todo, lodo, árboles y rocas incluso, como se puede ver en este vídeo que fue difundido por redes sociales, que hasta vehículos fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. Tristemente al menos tres personas fallecieron por este desbordamiento del río El Castaño, además dejó muchos daños materiales dejando a muchas personas sin hogar. Tristemente al menos tres personas fallecieron por este desbordamiento del río El Castaño, además dejó muchos daños materiales dejando a muchas personas sin hogar. Algo que cabe recalcar es que el presidente venezolano Nicolás Maduro, junto a otras autoridades confirmaron la presencia en el lugar de más de 300 funcionarios de seguridad y agregaron que se espera que durante la noche se lleguen cerca de mil más para apoyar en las labores de rescate y limpieza. Esperemos que ya no vuelva a suceder algo similar y de parte de todo el staff de Información VIP, que descansen en paz las personas que perdieron la vida en este triste acontecimiento. Mi nombre es Elena López y esto es Información VIP.